Psicosis. Domingo. No estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto en un papel y no en el ordenador. Supongo que simplemente me he dado cuenta de algunas cosas extrañas. No es que no confío en el equipo, es que... Necesito organizar mis pensamientos. Tengo que bajar todos los detalles a algún objetivo, en algún lugar que sé que lo que escribo no se puede eliminar o, cambio, no es que lo que ha pasado. Es solo que, todo lo desdibujas juntos aquí, y la niebla de la memoria da un extraño reparto de las cosas. Estoy empezando a sentir calambres en este pequeño apartamento. Tal vez ese es el problema. Solo tenía que ir y elegir el apartamento más barato, el único en el sótano. La falta de ventanas por aquí hace día y noche parece deslizarse por la perfección. No he estado en un par de días porque he estado trabajando en este proyecto de programación de manera tan intensa. Supongo que solo quería hacerlo. Horas de estar sentado y mirando a un monitor puede hacer que alguien se sienta extraño, lo sé, pero no creo que sea eso. No estoy seguro de cuando empecé a sentir que había algo raro. No puedo definir lo que es. Tal vez yo no he hablado con nadie desde hace tiempo. Eso es lo primero que se arrastró para arriba en mí. Todas las personas que normalmente habla con línea mientras programó estado inactivo, o simplemente no hemos iniciado sesión en absoluta. Gris mensajes instantáneos sin respuesta. El último email que recibí de alguien era un amigo diciendo que hablaría conmigo cuando volvió de la tienda, y eso fue ayer. Yo diría que con mi teléfono celular, pero la recepción es terrible aquí. Sí, eso es. Solo tengo que llamar a alguien. Voy a salir a la calle. Bueno, eso no funcionó tan bien. A medida que el cosquilleo de miedo se desvanece, me siento un poco ridículo tener miedo en absoluto. Me miré en el espejo antes de salir, pero no me ha feito la barba de dos días que he crecido. Pensé que solo iba por una llamada de teléfono celular rápido. Yo cambié mi camisa, sin embargo, porque era la hora del almuerzo, y supuse que me topo con al menos una persona que conocía. Que no terminó sucediendo. Me gustaría que lo hizo. Cuando salí, abrí la puerta de mi pequeño apartamento lentamente. Una pequeña sensación de aprensión había alguna manera ya se alojó en mí, por alguna razón indefinible. Yo atribuí a no haber hablado con nadie más que a mí mismo por un día o dos. Me asomé por el pasillo gris sucio, hice digier por el hecho de que era un pasillo del sótano. En un extremo, una puerta grande de metal llevó al cuarto de la caldera del edificio. Estaba cerrada con llave, por supuesto. Dos máquinas de refrescos tristes estaba junto a él, me compré un refresco de una el primer día que me mudé, pero tenía una antigua fecha de caducidad de dos años. Estoy bastante seguro de que nadie sabe esas máquinas son incluso aquí, o mi casera barata solo no se preocupa de conseguir que se repone. Cerré la puerta sin hacer ruido, y me fui la otra dirección, teniendo cuidado de no hacer ruido. No tengo idea de por qué he elegido para hacer eso, pero fue divertido ceder al impulso extraño de no romper el monótono zumbido de las máquinas de refrescos, al menos por el momento. Llegué a la escalera y subió las escaleras hasta la puerta principal del edificio. Miré a través de pequeña ventana cuadrada de la pesada puerta, y recibí todo lo shock. Definitivamente no era la hora del almuerzo. Ciudad Oscuridad se cernía sobre la oscura calle exterior y el semáforo de la intersección en la distancia parpadeó amarillo. Dim nubes, morado y negro del resplandor de la ciudad, colgado encima. Nada se movía, salvo los pocos árboles acera que pasaron en el viento. Recuerdo escalofríos, aunque no estaba fría. Tal vez fue el viento exterior. Vagamente podía escuchar a través de la pesada puerta de metal, y yo sabía que era ese tipo único de viento nocturno, del tipo que era constante, frío y tranquilo, excepto por la música surrítmica que hizo a su paso por árbol no visto innumerables hojas. Decidí no salir a la calle. En cambio, levanté mi celular a la pequeña ventana de la puerta, y comprobé el medidor de señal. Los bares llenos hasta el metro, y me sonrió. Es hora de escuchar la voz de alguien más, recuerdo que pensé, aliviado. Era una cosa tan extraña, que tener miedo de nada. Negué con la cabeza, riéndose de mí mismo en silencio. Me golpeó de marcación rápida para mi mejor amigo número de Annie, y sostuve el teléfono a la oreja. Sonó una vez, pero luego se detuvo. No ocurrió nada. Escuché el silencio de unos 20 segundos, y luego colgó. Fruncí el ceño y miré el medidor de señal una vez más, aún lleno. Fui a marcar su número de nuevo, pero entonces sonó el teléfono en mi mano, me sorprendente. Lo puse a mi oído. Hola, le pregunté, inmediatamente luchando por un pequeño choque al oír la primera voz hablaba en día, incluso si era la mía. Me había acostumbrado al zúmbido monótono de funcionamiento del edificio interior, mi computadora, y las máquinas de refrescos en el pasillo. No hubo respuesta a mi saludo al principio, pero luego, por fin, llegó una voz. Hey, dijo una voz masculina claro, obviamente, de la edad de la universidad, como yo. ¿Quién es? Yo, le respondió, confundido. Oh, lo siento, número equivocado, respondió, y luego colgó. Bajé el teléfono lentamente y me apoyé en la pared de ladrillo de espesor de la escalera. Eso fue extraño. Miré a mi lista de llamadas recibidas, pero el número era desconocido. Antes de que pudiera pensar más en este tema, el teléfono sonó en voz alta, me sorprendiendo una vez más. Esta vez, me miró a la persona que llama antes de contestar. Era otro número desconocido. Esta vez, me puso el teléfono en la oreja, pero no dijo nada. No he oído nada pero el ruido de fondo general de un teléfono. No, entonces, una voz familiar me rompió la tensión. Yo, fue la palabra, en la voz de Annie. Di un suspiro de alivio. Hey, eres tú, le contesté. ¿Quién más podría ser? Respondió ella. Oh, el número. Estoy en una fiesta en la calle 7, y mi teléfono murió justo porque me has llamado. Este es el teléfono de otra persona, obviamente. Oh, está bien, le dije. ¿De dónde eres? Preguntó. Mis ojos miraban las paredes del bloque de cilindros blancas grises y la puerta de metal pesado con su pequeña ventana. En mi edificio, suspiré. Solo sentirse encerrados. No me di cuenta de que era tan tarde. Usted debe venir aquí, dijo entre risas. No, yo no tengo ganas de buscar un extraño lugar por mí mismo en el medio de la noche, dije, mirando por la ventana a la calle con viento silencioso que secretamente yo un poquito asustado. Creo que voy a seguir trabajando vaya a la cama. ¿Tonterías, respondió ella? Yo puedo ir a buscarte. El edificio está cerca de la calle 7, ¿verdad? ¿Cómo está usted borracho? Le pregunté alegremente. ¿Usted sabe dónde vivo? Oh, por supuesto, dijo bruscamente. Creo que no puedo llegar hasta allí a pie, ¿eh? Podrías si quisieras perder media hora, le dije. Correcto, dijo. Oh, tengo que ir. Buena suerte con su trabajo. Bajé el teléfono otra vez, mirando los números de parpadear cuando la llamada termina. Luego, el silencio zumbante repente se reafirmó en mis oídos. Las dos llamadas extrañas y la calle misteriosa fuera solo llegó a casa de mi soledad en el hueco de la escalera vacía. Tal vez por haber visto demasiadas películas de terror, tuve la idea inexplicable repentina que algo podía haber en la ventana de la puerta y yo, una especie de entidad horrible que flotaba en el borde de la soledad, a la espera de reaparecer en las personas inocentes que se alejaban ver demasiado lejos de otros seres humanos. Yo sabía que el miedo era irracional, pero no había nadie más, así que, me lancé escaleras abajo, corriendo por el pasillo a mi habitación y cerré la puerta tan rápido como podía al mismo tiempo mantenerse en silencio. Como he dicho, me siento un poco ridículo tener miedo de nada, y el miedo ya se ha desvanecido. Escribiendo esto ayuda mucho, que hace que me doy cuenta de que no hay nada malo. Se filtra pensamientos y temores a medio formar y deja solo hechos fríos y duros. Es tarde, recibí una llamada de un número equivocado, y el teléfono de a mi muriera, así que me llamó de otro número. Nada extraño está sucediendo. Sin embargo, había algo un poco fuera de eso la conversación. Sé que podría haber sido el alcohol que había tenido, o fue incluso a ella que parecía fuera de mí. O era, sí, eso fue todo. No me di cuenta hasta este momento, escribiendo estas cosas. Sabía que escribir las cosas ayudaría. Ella dijo que estaba en una fiesta, pero solo oyó silencio en el fondo. Por supuesto, eso no quiere decir nada en particular, ya que podía haber ido fuera para hacer la llamada. No, eso no podía ser tampoco. No oí el viento. Tengo que ver si el viento sigue soplando. Lunes. Me olvidé de terminar de escribir anoche. No estoy seguro de lo que yo esperaba ver cuando me subí la escalera y miré por la ventana de la puerta de metal pesado. Me siento ridículo. Última noche de miedo parece confusa y poco razonable para mí ahora. No puedo esperar a salir a la luz del sol. Voy a revisar mi correo electrónico, afeitado, tocha, y, finalmente, salir de aquí. Espera, creo que he oído algo. Fue un trueno. Toda esa cosa de aire fresco y la luz del sol no fue así. Salí a la escalera y subió las escaleras, solo para descubrir decepción. Pequeña ventana de la puerta de metal pesado mostró el agua solo fluye, como lluvias torrenciales se estrelló contra ella. Solo una luz muy tenue, sombrío filtra a través de la lluvia, pero al menos sabía que era de día, incluso si se trataba de un enfermo, días grises, húmedos. Intenté mirar por la ventana al esperar a que un rayo que ilumina la oscuridad, pero la lluvia era demasiado pesado y no podía ver nada más que vagas formas extrañas en movimiento en ángulos extraños en las olas de lavado por la ventana. Decepcionado, me di la vuelta, pero yo no quiero volver a mi habitación. En cambio, me pasé más arriba de las escaleras, pasando por el primer piso y el segundo. Las escaleras terminaron en el tercer piso, el piso más alto del edificio. Miré a través del cristal que corría por la pared exterior de la escalera, pero estaba tan deformado tipo, grosso que dispersa la luz, no es que no había mucho que ver a través de la lluvia, para empezar. Abrí la puerta de la escalera y se dirigió por el pasillo. Los diez más o menos gruesas puertas de madera, pintado azul hace mucho tiempo, estaban cerradas. Escuché mientras caminaba, pero era la mitad del día, así que no me sorprendió que no oí nada, pero la lluvia fuera. Mientras estaba allí en el oscuro pasillo, escuchando la lluvia, tuve la fugaz impresión extraña que las puertas estaban parados como monolitos de granito silencio erigido por una antigua civilización olvidada por algún motivo insondable tutor. Cayó un rayo, y podría haber jurado que, por un momento, la vieja madera azul granulado veía como piedra en bruto. Me reí de mí misma por dejar que mi imaginación lo mejor de mí, pero luego se me ocurrió que la tenue penumbra y relámpagos deben decir había una ventana en algún lugar del pasillo. Un vago recuerdo afloró, y de repente recordé que el tercer piso tenía una alcoba y una ventana insertada a medio camino por el pasillo del piso. Emocionado a mirar hacia la lluvia y posiblemente ver a otro ser humano, rápidamente me acerqué a la alcoba, la búsqueda de la ventana de cristal fino de gran tamaño. Lluvia lava hacia abajo, como en la ventana de la puerta principal, pero podría abrir este. Llegué a una mano para que se deslice abierto, pero vacilé. Tuve la extraña sensación de que si abría la ventana, me gustaría ver algo absolutamente horrible en el otro lado. Todo ha sido tan extraño últimamente, así que se me ocurrió un plan, y volví aquí para conseguir lo que necesitaba. No creo que en serio nada saldrá de ello, pero me aburro, está lloviendo, y yo voy inquietos. Volví a recuperar mi webcam. El cable no es lo suficientemente largo para llegar a la tercera planta, por cualquier medio, por lo que en lugar de eso voy a esconderlo entre las dos máquinas de refrescos en el extremo oscuro de mi sótano pasillo, pasar el cable a lo largo de la pared y debajo de mi puerta, y poner cinta aislante negro sobre el alambre para mezclar adentro con la tira de plástico negro que corre a lo largo de la base de las paredes del pasillo. Sé que esto es una tontería, pero no tengo nada mejor que hacer. Bueno, no pasó nada. Me quedaba abierta la puerta del pasillo a la escalera, me armé de valor, A continuación, lancé la pesada puerta de par en par y corrí como loco por las escaleras a mi habitación y cerré la puerta. Vi la cámara web en mi ordenador con atención, viendo el pasillo fuera de mi puerta y la mayor parte de la escalera. Lo estoy viendo ahora mismo, y no veo nada interesante. Solo deseo que la posición de la cámara es diferente, por lo que pude ver por la puerta principal. ¡Hey! ¿Alguien está en línea? Saqué una cámara web más viejo, menos funcional que tenía en mi armario que chatear con vídeo con mi amigo en línea. Realmente no podía explicarle por qué quería el chat de vídeo, pero se sentía bien al ver la cara de otra persona. Él no podía hablar mucho, y nosotros no hablar de algo significativo, pero me siento mucho mejor. Mi extraño miedo casi ha pasado. Me siento completamente bien, pero había algo, raro, sobre nuestra conversación. Sé que he dicho que todo lo que me ha parecido extraño, pero, aún así, era muy vago en sus respuestas. No puedo recordar una cosa específica que dijo, no hay ningún nombre en particular, o lugar o evento, pero él no pedir mi dirección de correo electrónico para mantenerse en contacto. Espera, acabo de recibir un correo electrónico. Estoy a punto de salir. Acabo de recibir un correo electrónico de Anne que me preguntó a su encuentro para la cena en el lugar. Solemos ir a yo la pizza del amor, y yo he estado comiendo comida azar de mi nevera mal abastecido por día, así que no puedo esperar. Una vez más, me siento ridículo en la extraña pareja de días que he estado teniendo. Debería destruir este diario cuando regrese. Oh, otro email. Oh, Dios mío. Casi me fui del correo electrónico y abrí la puerta. Casi se me abrió la puerta. Casi me abrió la puerta, pero leí el email primero. Era de un amigo que no había escuchado en mucho tiempo, y fue enviado a un gran número de mensajes de correo electrónico que debe haber sido toda persona que había guardado en su lista de direcciones. No tenía ningún tema, y dijo, simplemente. Visto con sus propios ojos no confían en ellos. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Las palabras me choque, y seguir adelante una y otra a ellos. Se trata de un correo electrónico enviado tan desesperada, algo pasó. Las palabras son, evidentemente, cortaron sin terminar. Cualquier otro día habría despedido esto como spam de un virus o algo, pero las palabras, visto con sus propios ojos. No puedo dejar de leer esta revista y pensar de nuevo en los últimos días y darse cuenta de que no he visto a nadie con mis propios ojos o hablado con otra persona cara a cara. La conversación de la cámara web con mi amigo era tan extraño, tan vago, tan extraña, ahora que lo pienso. ¿Fue espeluznante? ¿Ves el miedo anula mi memoria? Juguetes de mi mente con la progresión de los acontecimientos que he escrito aquí, señalando que no se me ha presentado con un solo hecho de que yo no le di específicamente sin sospechar nada. Número equivocado El aleatoria que tiene mi nombre La posterior llamada de vuelta extraña de Annie, el amigo que me pidió mi dirección de correo electrónico, le envió un mensaje por primera vez cuando lo vi en línea. Y entonces me dieron mi primer correo electrónico unos minutos después de que la conversación. Oh my god. Esa llamada telefónica con Annie. Le dije por teléfono, le dije que yo estaba en la primera media hora de camino de la calle 7. Ellos saben que estoy cerca de allí. Y si están tratando de encontrarme. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no he visto ni oído a nadie el día? No, no, esto es una locura. Esto es absolutamente una locura. Tengo que calmarme. Esta locura tiene que terminar. No sé qué pensar. Corrí en mi apartamento con furia, sosteniendo mi celular hasta todos los rincones para ver si hacía una señal a través de los grosos muros. Por último, en el pequeño cuarto de baño, cerca de una de las esquinas del techo, tengo una sola barra. La celebración de mi teléfono allí, me envió un mensaje de texto a todos los números en mi lista. No queriendo traicionar nada de mis temores infundados, simplemente envié. ¿Has visto a alguien cara a cara últimamente? En ese momento, solo quería ninguna respuesta de vuelta. No me importaba lo que era la respuesta, o si me da vergüenza a mí mismo. Traté de llamar a alguien un par de veces, pero no pude conseguir mi cabeza lo suficientemente alto, y si llevo mi teléfono celular por ni un centímetro, se pierde la señal. Entonces me acordé de la computadora, y corrí hacia él, mensajería instantánea a todo el mundo online. La mayoría estaba inactivo o fuera de su equipo. Nadie respondió. Mis mensajes se hicieron más frenéticos, y empecé diciéndole a la gente dónde estaba, y de pasar por en persona, por una serie de razones apenas transitables. No me importa nada en ese momento. Solo tenía que ver a otra persona. También me destrozó mi casa en busca de algo que podría haber perdido, alguna forma de ponerse en contacto con otro ser humano sin necesidad de abrir la puerta. Sé que es una locura, yo sé que es infundada, pero lo que sí, ¿qué pasa si? Solo tengo que estar seguro. Grabé el teléfono en el techo en caso. Martes. Sonó el teléfono. Agotados por la última noche de furia, debo haberme quedado dormido. Me desperté con el sonido del teléfono, y corrí al baño, puse en el nodoro, y abrió el teléfono pegado al techo. Era a mí, y me siento mucho mejor. Ella estaba muy preocupada por mí, y al parecer había estado tratando de ponerse en contacto conmigo desde la última vez que hablé con ella. Ella viene ahora, y, sí, ella sabe dónde estoy sin mí decirle. Me siento tan avergonzada. Definitivamente estoy lanzando esta revista de distancia antes de que nadie lo vea. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo en ella ahora. Tal vez es solo porque es la única comunicación que he tenido nada desde, Dios sabe cuándo. Me veo como el infierno, también. Me miré en el espejo antes de regresar aquí. Mis ojos están hundidos, mi barba es espesa, y con tan solo mirar en general poco saludable. Mi apartamento está destrozado, pero yo no voy a limpiar. Creo que necesito a alguien para ver lo que yo he pasado. Estos últimos días no han sido normales. Yo no soy de los que imagina cosas. Sé que he sido víctima de extrema probabilidad. Probablemente extrañaba ver a otra persona de una docena de veces. Me acaba de pasar para salir cuando ya era tarde en la noche, o en la mitad del día, cuando todos se habían ido. Todo está perfectamente bien, lo sé ahora. Además, he encontrado algo en el armario de la noche anterior que me ha ayudado muchísimo. Un televisor. Lo puse justo antes de escribir esto, y es el segundo plano. La televisión siempre ha sido un escape para mí, y me recuerda que hay un mundo más allá de estas paredes de ladrillos sucias. Me alegro de que a mí es la única que me respondió después de frenética anoche molestar de todo el mundo que podía contactar. Ella ha sido mi mejor amiga desde hace años. Ella no lo sabe, pero me cuente el día que la conocí entre uno de los pocos momentos de verdadera felicidad en mi vida. Recuerdo aquel día de verano caliente con cariño. Parece una realidad diferente de la oscuridad lluviosa lugar solitario. Siento que pasé el día sentado en ese parque, demasiado viejo para jugar, solo hablar con ella y dando vueltas sin hacer nada en absoluto. Todavía siento que puedo volver a ese momento, a veces, y me recuerda que este maldito lugar no es todo lo que hay, en fin, un golpe en la puerta. Pensé que era extraño que no podía verla a través de la cámara. Me escondí entre las dos máquinas de refrescos. Me imaginé que era mala posición, como cuando no podía ver por la puerta principal. Debería haberlo salido. Debería haberlo salido. Después del golpe, me gritó por la puerta en broma que tenía una cámara entre las máquinas de refrescos, porque me daba vergüenza que me había tomado esta paranoia hasta ahora. Después de que lo hice, vi su imagen caminar hacia la cámara y mirar hacia abajo en él. Ella sonrió y saludó con la mano. ¡Hey! Le dijo a la cámara brillante, dándole una mirada irónica. Es raro, lo sé, le dije en el micrófono conectado al ordenador. He tenido unos días extraños. Debe de haber, respondió ella. Abre la puerta, John. Dudé. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¡Hey! Me humoró un segundo aquí, le dije a través del micrófono. Dime una cosa sobre nosotros. Solo demostrarme que eres. Ella dio a la cámara una mirada extraña. ¡Uh! Está bien, dijo lentamente, pensando. Nos reunimos al azar en un parque cuando ambos estábamos demasiado viejo para estar ahí. Suspiré profundamente, la realidad regresó y el miedo se desvaneció. Dios, había estado tan ridículo. Por supuesto que era a mí. Ese día no estaba en cualquier parte del mundo, excepto en mi memoria. Yo ni siquiera había mencionado a nadie, no por vergüenza, sino por una secreta nostalgia extraña y la nostalgia de aquellos días para volver. Si había alguna fuerza desconocida en el trabajo tratando de engañarme, como me temía, no había manera de que pudieran saber sobre ese día. Ah, bien, te lo explicaré todo, le dije. Ya voy. Corrí a mi cuarto de baño pequeño y arreglé mi pelo lo mejor que pude. Miré como el infierno, pero ella lo entendería. Riéndose de mi propio comportamiento increíble y el desorden que había hecho del lugar, me dirigí a la puerta. Le puse la mano en el pomo de la puerta y le dio el desorden por última vez. Tan ridículo, pensé. Mis ojos trazaron sobre los alimentos a medio comer en el suelo, la basura que desborda, y la cama me incliné hacia un lado buscando, Dios sabe qué. Casi me volví hacia la puerta y la abrí, pero mis ojos se posaron en una última cosa, el viejo webcam, la que utiliza para que el chat extrañamente vacía con mi amigo. Su esfera negro silencio yacía al azar arrojó a un lado, su objetivo apuntando a la mesa donde estaba la revista. Un terror abrumador me llevó a darme cuenta de que si algo se podía ver a través de esa cámara, hubiera visto lo que acabo de escribir sobre ese día. Yo le pregunté por cualquier cosa sobre nosotros, y ella eligió la única cosa en el mundo que yo pensé que ellos o que no sabían, pero lo hizo. Y lo sabía. Podría haber sido yo ver todo el tiempo. No abrí la puerta. Grité. Grité de terror incontrolable. Me pisoteó en la vieja cámara en el suelo. La puerta se movió y el pomo de la puerta trató de volverse, pero no oí la voz de Ami a través de la puerta. La puerta del sótano, hecho de mantener las corrientes de aire, demasiado grueso. ¿O Ami no estaba fuera? ¿Qué podría haber estado tratando de entrar, sino ella? ¿Qué demonios está disponible? La vi en mi ordenador a través de la cámara al aire libre, la oí de los altavoces a través de la cámara exterior, pero era real. ¿Cómo puedo saber? Ella se ha ido, grité y grité por ayuda. Apilé a todo en mi apartamento en la puerta frontal, viernes, al menos creo que es viernes. Rompí todo lo electrónico. Rompí mi equipo a pedazos. Cada cosa en allí podría haber sido visitada por el acceso a la red, o peor aún, alterado. Soy un programador, lo sé. Cada pequeña pieza de información que di a cabo desde que esto comenzó, mi nombre, mi dirección de correo electrónico, mi lugar, nada de eso regresó del exterior hasta que le di un vistazo. He estado oyendo una y otra vez lo que escribí. He estado oyendo y viniendo, alternando entre terror absoluto y abrumador incredulidad. A veces estoy absolutamente seguro de una entidad fantasma está empeñado en el simple objetivo de conseguir que me vaya fuera. Volviendo al principio, con la llamada de teléfono de Ami, que estaba efectivamente me pide que abra la puerta y salir a la calle. Sigo corriendo a través de él en mi cabeza. Un punto de vista dice que he actuado como un loco, y todo esto es la convergencia extrema de probabilidades, no salir a la calle en el momento adecuado por pura suerte, no volver a ver a otra persona por pura casualidad, se reciben los emails tonterías al azar de algunos virus de la computadora en el momento justo. El otro punto de vista dice que la extrema convergencia de probabilidad es la razón por la que todo lo que hay ahí fuera no me ha llegado ya. Sigo pensando. Nunca abrí la ventana del tercer piso. Nunca abrí la puerta, hasta que el increíblemente estúpido truco con la cámara oculta después de lo cual me encontré directamente a mi habitación y cerré la puerta. No he abierto mi propia puerta sólida desde que abrió la puerta principal del edificio. Lo que hay ahí fuera, si algo está ahí fuera, nunca hizo una apariencia en el edificio antes de abrir la puerta principal. Tal vez la razón por la que no estaba en el edificio ya era que se estaba haciendo en otros lugares que los demás, y luego espero hasta que yo traicioné mi existencia tratando de llamar a mí, una llamada que no funcionaba, hasta que me llamó y me preguntó ¿yo me llamo? Terror literalmente me abruma cada vez que trato de encajar las piezas de esta pesadilla juntos. ¿Que el correo electrónico, a corto, cortado, era de alguien tratando de voz? ¿Algunos voz amiga tratando desesperadamente de avisarme antes de que llegara? Visto con mis propios ojos, no confiar en ellos, es exactamente lo que he estado tan sospechoso. Podría tener un control maestro de todas las cosas electrónicas, la práctica de su engaño insidioso de engañarme para que viniera fuera. ¿Por qué no puede entrar? Se llamó a la puerta, debe tener una presencia sólida, la puerta, la imagen de las puertas en el pasillo superior como monolitos guardianes parpadea en mi mente cada vez que trazo el camino de pensamientos. Si hay alguna entidad fantasma tratando de conseguir que me vaya fuera, tal vez no se puede conseguir a través de las puertas. No dejo de pensar de nuevo sobre todos los libros que he leído o las películas que he visto, tratando de generar alguna explicación para esto. Las puertas siempre han sido tan intensos focos de la imaginación humana, siempre vistos como salas o portales de especial importancia. O tal vez la puerta es demasiado grueso. Yo sé que yo no podía golpear a través de cualquiera de las puertas de este edificio, y mucho menos los pesados sótano. Aparte de eso, la verdadera pregunta es, ¿por qué aún me quiere? Si solo quería matarme, podría hacerlo de varias maneras, incluyendo a la espera hasta que me mora de hambre. ¿Y si no quiere matarme? ¿Lo que si tiene algún destino mucho más horrible que me espera? Dios, ¿qué puedo hacer para escapar de esta pesadilla? ¿Un golpe en la puerta? Le dije a la gente en el otro lado de la puerta, necesito un minuto para pensar y voy a salir. Estoy realmente escribiendo esto para que pueda decidir qué hacer. Al menos esta vez he oído sus voces. Mi paranoia, y si, reconozco que estoy siendo paranoico, me ha pensando en todo tipo de formas que sus voces podrían ser falsificados por vía electrónica. No puede haber nada más que los altavoces exteriores, simulación de voz humana. ¿Realmente llevará tres días para venir a hablar conmigo? A mí se supone que hay, junto con dos policías y un psiquiatra. Tal vez les tomó tres días para pensar en qué decir a mí, la afirmación del psiquiatra podría ser muy convincente, si me decidí a pensar que esto ha sido todo un malentendido loco, y no una entidad tratando de engañarme para abrir la puerta. El psiquiatra tenía una voz mayor, autoritario pero cariñoso. Me ha gustado mucho. Estoy desesperado solo para ver a alguien con mis propios ojos. Me dijo que tengo algo llamado quiversicosis y yo soy solo uno de una epidemia nacional de miles de personas que tienen averías provocadas por un correo electrónico que sugieren que tiene a través de alguna manera. Juro que él dijo, tengo a través de alguna manera. Creo que se refiere extendió por todo el país inexplicablemente, pero soy muy sospechoso que la entidad se deslizó y dejó ver algo. Me dijo que yo soy parte de una ola de comportamiento emergente, que muchas otras personas están teniendo el mismo problema con los mismos miedos, aunque nunca nos hemos comunicado. Eso explica perfectamente la extraña correo electrónico sobre los ojos que me dieron. No recibí el correo electrónico de activación inicial. Tengo un descendiente de él, mi amigo podría haber roto también, y traté de advertir a todos los que conocía contra sus temores paranoicos. Así es como los diferenciales de problemas, el psiquiatra afirma. Yo podría haber extendido, también, con mis textos y mensajes instantáneos en línea a todo el mundo que conozco. Una de esas personas podrían fundir en este momento, después de haber sido provocado por algo que yo les mandé, algo que ellos podrían interpretar cualquier manera que ellos quieren, algo así como un texto que dice cualquier persona cara a cara visto últimamente. El psiquiatra me dijo que no quería perder otra, que la gente como yo, son inteligentes, y esa es nuestra perdición. Dibujamos conexiones también que nosotros les acercamos aun cuando no deberían estar allí. Dijo que es fácil quedar atrapado en la paranoia en nuestro mundo de ritmo rápido, un lugar en constante cambio, donde más y más de nuestra interacción se simula. Tengo que darle algo. Es una buena explicación. Sé perfectamente lo explica todo. Se explica a la perfección todo lo que he hecho. Tengo todas las razones para deshacerse de ese miedo pesadilla que alguna cosa o conciencia o estar por ahí quiere que abra la puerta, así que me puede capturar por algún horrible destino peor que la muerte. Sería absurdo, después de escuchar la explicación, para permanecer aquí hasta que me mora de hambre solo para fastidiar a la entidad que pudiera haber conseguido todos los demás. Sería absurdo pensar que, después de escuchar la explicación, que podría ser una de las últimas personas que quedaron con vida en un mundo vacío, escondido en mi habitación en el sótano seguro, escupiendo una entidad engañosa impensable solo al negarse a ser capturado. Es una explicación perfecta para cada cosa extraña único que he visto o escuchado, y tengo toda la razón del mundo para que todos mis miedos ir y abrir la puerta. Eso es exactamente por qué yo no voy a hacerlo. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber lo que es real y lo que es mentira? Todas estas malditas cosas con sus cables y sus señales que se originan en algún origen no se ve. No son reales, no puedo estar seguro. Las señales a través de una cámara de vídeo, fingido, llamadas telefónicas, correos electrónicos engañosos. Incluso la televisión, acostado roto en el suelo, ¿Cómo voy a saber que es real? Son solo señales, ondas, luz, la puerta. Está golpeando en la puerta. Está tratando de entrar. ¿Qué artefacto mecánico loco podría estar usando para simular el sonido de los hombres que atacan a la madera pesada también? Al menos por fin voy a ver con mis propios ojos. No hay nada aquí para que me engañes con... He desgarrado todo lo demás. No se puede engañar a mis ojos, ¿verdad? Visto con sus propios ojos no confían en ellos. Esperar, era ese mensaje desesperado que me dice que confiaré en mis ojos, y me advirtió acerca de mis ojos también. Oh, Dios mío, ¿cuál es la diferencia entre una cámara y mis ojos? Ambos, ambos se convierten la luz en señales eléctricas, son lo mismo. No puedo engañarme. Tengo que estar seguro. Tengo que estar seguro. Fecha desconocida. Me pregunté con calma para papel y un lápiz, día tras día, hasta que finalmente me las vio. No es que importe. ¿Qué voy a hacer? ¿Meter mis ojos? Los vendajes se sienten como parte de mí. El dolor se ha ido. Me imagino que esto será una de mis últimas oportunidades para escribir de forma legible, ya que, sin la vista para corregir errores, mis manos poco a poco se olvidan de los movimientos involucrados. Se trata de una especie de autoindulgencia, este escrito, es una reliquia de otro tiempo, porque estoy seguro que todos quedan en el mundo está muerto, o algo mucho peor. Me siento frente a la pared acolchada día tras día. La entidad me trae comida y agua. Este maluare se enmascara como una enfermera amable, como un médico antipático. Creo que sabe que mi audiencia se ha agudizado considerablemente ahora que vivo en la oscuridad. Y falsificaciones conversaciones en los pasillos, en la remota posibilidad de que yo pueda oír. Una de las enfermeras habla acerca de tener un bebé pronto. Uno de los médicos perdió a su esposa en un accidente de coche. Nada de eso importa, nada de esto es real. Nada de eso llega a mí, no como ella lo hace. Esa es la peor parte, la parte que casi no puedo manejar. Lo que viene a mí, haciéndose pasar por a mí. Su recreación es perfecta. Suena exactamente igual que a mí, se siente exactamente como ella. Incluso se produce un facsimil razonable de lágrimas que me hace sentir en sus mejillas realistas. Cuando por primera vez me arrastró hasta aquí, se me ha dicho todo lo que quería oír. Me dijo que me amaba, que siempre me había amado, que no entendía por qué me hizo esto, que aún podríamos tener una vida juntos, si yo dejaba de insistir en que estaba siendo engañado. Se quería que yo creo, no, que me necesitaba creer que era real. Casi me enamoré de él. Realmente lo hice. Duraba a mí mismo por más tiempo. Al final, sin embargo, todo era demasiado perfecto, demasiado perfecto y demasiado real. La falsa AMI solía venir todos los días, y luego cada semana, y finalmente dejado de venir del todo, pero no creo que la entidad se dará por vencido. Creo que el juego de la espera es sólo otra de sus tácticas. Voy a resistir por el resto de mi vida, si tengo que hacerlo. No sé qué pasó con el resto del mundo, pero sí sé que esto me necesita para caer en sus engaños. Si es necesario que, tal vez, sólo tal vez, soy una espina en su orden del día. Quizás AMI sigue viva en alguna parte, mantiene viva sólo por mi voluntad para resistir el engañador. Me aferro a la esperanza, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en mi celda para pasar el tiempo. Nunca voy a dar purg, nunca voy a romper. Soy un héroe. El médico leyó el papel que el paciente había garabateado. Fue apenas legible, escrito en la letra temblorosa de que no podía ver. Quería sonreírle firme voluntad del hombre, un recordatorio de la voluntad humana para sobrevivir, pero sabía que el paciente estaba completamente delirante. Después de todo, un hombre cuerdo habría caído en el engaño hace mucho tiempo. El médico quiso sonreír. Él quería susurrarle palabras de aliento al hombre delirante. Quería gritar, pero los filamentos nerviosos alrededor de su cabeza y en sus ojos le hizo hacer lo contrario. Su cuerpo entró en la celda como una marioneta y le dijo al paciente, una vez más, que se había equivocado y que no había nadie tratando de engañarlo. Bueno amigos, esto es todo de la trilogía. Hasta la próxima y bueno a Yowen. Gracias. Gracias.